Encontrar el compañero de Aubrey David en el centro de la defensa es una de las tareas para el cuerpo técnico morado. Alejandro Cabral y Heiner Mora están lesionados, en tanto Jekyll Medina y Justin Salinas están con la selección nacional de Costa Rica. Una de las opciones es que Michael Barrantes, que ya con Grecia había hecho de central, lo haga para el compromiso del fin de semana de los morados. La verdad que la planilla sabe y el cuerpo técnico siempre ha manejado la versión de que todos tenemos que estar preparados porque nunca se sabe quién va a ser utilizado. Entonces eso es lo que queda, estar listos, estar preparados.